Los neoliberales Ahora los de derecha Ahora los de derecha Déjame que te explique Quieren una república y no pueden ver a Felipe Sin embargo la izquierda sigue con devoción Si la enfainta con su amigo Se lía o no se lía Vamos que tú te mueres sin ver el fin de la monarquía Puede reinar Freiland Puede reinar Freiland Según una teoría Si al parecer renuncia a Lenora al trono Y después Sofía A mí me encantaría que eso llegue a ocurrir Tan solo para que cuando Farte Felipe sexto Se haga por fin real Eso de que a rey muerto rey puesto Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar El nombre del cirujano Que me operó de joven De mi fimosis con buena mano Me dijo no te asustes Que lo suelo bordar Por eso siempre recuerdo A ese doctor González Porque en la cabecita dejo bordarla Su iniciante Se ha hecho un estudio Se ha hecho un estudio sobre La calidad del semen Y al parecer en Cádiz Es donde menos pureza tiene Pero mi amigo dice Eso a mí me da igual Yo me lo trago aunque sea Su calidad horrorosa Si uno bebe Cruz Campo Puede tragarse Lo del semen de Cádiz Lo del semen de Cádiz Es más que preocupante Porque han investigado Y los resultados son alarmantes Nuestro espermatozoide Es uno más de aquí Le cuesta mucho moverse Cuando hay un saca y mete Dice que no va lo oculo Como no sean patinetes Dicen que este gobierno Es todo un franquitei Porque está conformado En el cuyo grupo Como sabéis La cabeza es el PSOE Y su tronco es su mar Los brazos los catalanes Los vascos son la calle Y claramente el tranco Está en el culo De todos los faches De que muera Javier Negre No es que yo me alegre Ni Carlos Herrera O Arbendo Ferreira Ni de Caniquil En Altalvito Quile Con la cara esa Ni que Dios presinda De miedo ardoindas O Bertrand en don Con lo que yo propongo Solo es despacharlo Porque son pacharlo Y no tienen remedio Yo los quitaba del medio Yo los quitaba del medio De aplicación